mi linda comunidad aquí en youtube como están les bendigo les abrazo y les agradezco tanto amor tanto cariño y tanto aprecio porque eso lo puedo ver en todas mis redes sociales gracias por estar aquí conmigo y gracias a las personas que se han dedicado a regalar mis vídeos a sus amigos y familiares porque si se dan cuenta estamos creciendo de una manera muy linda y es algo que les tengo que agradecer siempre comunidad linda hoy nos vamos con una receta bien especial quiero decirles que esta es la tercera receta que les doy para blanquear los dientes para que miren las listas de reproducción aquí arriba los dientes son muy importantes en esas recetas les he dicho que los cepillos que nosotros utilicemos son muy importantes a mí me gusta utilizar cepillos que sean muy muy blanditos que sean anchos y la verdad invierto dinero en mis cremas aquí no estoy autorizada para dar marcas pero si me gusta investigar y buscar cremas específicas y cremas exclusivas que no vayan a dañar mis dientes pero que si me los vayan blanqueando progresivamente lógicamente sabemos que los dientes se ponen grises se ponen amarillos muchas veces nos salen unas placas blancas horribles y demasiado molestas por las bacterias que se crían en nuestra boca y se generan simplemente porque no tenemos cuidado con la alimentación consumimos muchos azúcares muchas cosas oscuras muchas veces por la genética la persona puede tener un aseo increíble pero genéticamente los dientes de su familia son así y también por cambios hormonales y también por el desaseo esas bacterias que se crean en la boca no solamente generan caries también generan que nuestro ph cambie y por eso con el pasar de los años nuestra dentadura se pone de un color que no nos agrada mucho y también viene el mal aliento y también viene como una especie de desgaste muy progresivo del esmalte de nuestros dientes y se van debilitando por eso es tan importante no sólo venir a ver las recetas que es lo que me van a dar porque yo he visto bastantes vídeos y les recetan o les aconsejan unas cosas que si pueden blanquear los dientes en el momento pero que más adelante van a desgastar el esmalte de sus dientes y ya no va a haber absolutamente nada que hacer aunque hoy en día contamos con una odontología demasiado avanzada hoy vamos a utilizar únicamente dos ingredientes pero nos vamos a enfatizar en uno y es una de mis frutas favoritas para blanquear nuestros dientes vamos a utilizar una fruta que es fácil de conseguir es económica y es muy linda es la exótica fresa o frutilla como le llaman en otros países resulta que esta fresa o esta frutilla contiene altos niveles de magnesio contiene potasio contiene hierro pero tiene algo muy importante que es el omega 3 o el ácido fólico yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran bebés que les daban ácido fólico o las mamás en el embarazo cuando estábamos embarazadas nos recetaban el ácido fólico el ácido fólico es muy importante para nuestra salud dental y es mucho mejor utilizarla así naturalmente en frutas o en verduras pero en este caso vamos a estar utilizando nuestra divina fresa por todos estos componentes que tiene nuestra divina fresa la hace una fruta ácida cuando tú la consumes sientes una deliciosa acidez en tu paladar estos ácidos son los antioxidantes que contienen nuestras frutillas y lo que hace que tengamos una salud bucodental excelente así que hoy te aconsejo que la incluyas al menos tres veces en la semana en tus desayunos nuestras fresas contienen altos contenidos de ácido alico que son las encargadas de eliminar de nuestra boca todas las bacterias y eso es buenísimo porque va a hacer que tengamos un buen aliento y empecemos progresivamente a tener los dientes blanquitos también debemos tener en cuenta que este ácido álico es el encargado de blanquear nuestros dientes progresivamente como les he dicho en mis anteriores vídeos debemos tener en cuenta qué tipo de crema estamos utilizando yo les recomiendo que busquen cremas exclusivas que busquen cremas blanqueadoras que no alteren sus dientecitos que no los vayan a rayar que no los vayan a dañar pero que si inviertan en buenas cremas y en sus cepillitos que cada tres meses estemos cambiando de cepillos que los lavemos muy bien para que no se nos llenen de gérmenes hablando de gérmenes eso ocurre muy a menudo y por eso los dientes se amarillan por eso cambian su color cambian su textura porque los gérmenes y las bacterias son las encargadas de cambiar el ph de nuestros dientes y por eso se empiezan a dañar también poquito a poco casi sin darnos cuenta viene el mal aliento y se desgasta el esmalte de nuestros dientes vuelvo a lo que les dije al principio hay muchos vídeos hay muchos artículos donde a ti te recomiendan utilizar una cosa y otra pero si lo hacemos a menudo si no tenemos la precaución de vida nuestro esmalte se va a desgastar así que de qué nos vale tener por un ratico unos dientes blancos si más adelante el esmalte de nuestros dientes nos va a pasar cuenta de cobro y se van a arruinar totalmente recuerden que el ph en la dentadura es muy importante ya para terminar de hablar de la maravillosa fresa quiero decirles algo las fresas evitan muchísimo la caries porque resulta que las fresas hacen que el torrente sanguíneo que corre por nuestras encías se estabilice y de esta manera vamos a tener unos dientes blanquitos unos dientes sanos unas encías sanas si nuestras encías no están sanas lógicamente nuestros dientes se van a ir deteriorando así que es bien importante que esta receta que vamos a estar utilizando hoy no la utilicemos únicamente en nuestros dientes sino también con ella vamos a estar lavando nuestras encías porque esta receta nos vas a nos va a hacer un doble beneficio o doble efecto que es regenerar nuestras encías y blanquear nuestros dientes recuerden que para todas estas recetas simplemente debemos tener mucha disciplina mucha paciencia y una actitud muy bonita porque como les decía al principio a veces las personas tienen los dientes así por genética por desaseo o por una mala alimentación así que es bien importante empezar a cambiar nuestros hábitos alimenticios así que nos vamos ya mismo a preparar nuestra sencilla y maravillosa receta vamos a estar utilizando fresas cada día una fresa por día porque esta receta la vamos a estar haciendo todos los días durante 15 días y después les recomiendo alternarla con otras recetas que también tenemos en nuestro canal para blanquear los dientecitos o si tú quieres únicamente utilizar esta receta de las fresas utilizas 15 días seguidos y 15 días descansas de absolutamente todo porque también va a ser muy bueno aquí yo tengo ya lista la fresita que voy a estar usando en el día de hoy la tengo bien lavada luego la introduje entre agua con una tapadita de vinagre blanco para que quede muy limpia y sin ninguna clase de bacterias aquí yo voy a estar utilizando un mortero muy limpiecito o tú puedes hacerlo donde tú quieras el hecho es que la fresita nos tiene que quedar muy bien deshecha para poderla utilizar fácilmente de repente se les haga mucho una fresa pero es la cantidad suficiente para lavar nuestras encías y nuestra dentadura completa incluyendo las muelas aquí ya tengo diluida mi fresa súper limpia se volvió agüita y el segundo ingrediente que voy a estar utilizando y del que vamos a hablar después a profundidad es el aceite de coco orgánico prensa fría o primera prensa porque son aceites originales hechos totalmente en frío no vienen mezclados absolutamente con nada una cucharadita de aceite de coco puede ser líquido o así en crema la verdad no importa lo tapamos muy bien para que no se nos contamine y aplicamos a nuestra fresa nuestro aceite de coco y lo mezclamos muy bien esta es la preparación que vamos a estar usando durante los 15 días pero dos días durante esos 15 días vamos a estar utilizando una pizca de bicarbonato de sodio solamente dos días nada más durante esos 15 días cuando yo hablo de pizca hablo de esto esto es una pizca de bicarbonato pizca y la revuelvo esto no lo voy a estar utilizando durante los 15 días porque el bicarbonato de sodio puede cambiar nuestro ph para mal y también va a desgastar el esmalte de nuestros dientes así que yo se los recomiendo únicamente dos veces esta receta con la pizca de bicarbonato dos veces en el día nada más mientras tanto cuando tú utilices esta receta únicamente el aceite de coco con las fresas tú te puedes estar lavando la boca con esto durante las tres o cuatro lavadas diarias que tú tienes como hábito bucal y es muy sencillo aquí veo ya demorar un ratico en diluir mi aceite de coco aquí tengo mi cepillo muy limpio entonces simplemente voy a utilizar mi cepillo y lo voy a untar de mi aceite de coco y de mi fresa y voy a proceder a lavar mis encías por eso hago harto énfasis en los cepillos súper gorditos que sean de cerdas muy blanditas para que tú puedas lavar tu encía y no te vayas a rayar de arriba abajo de arriba abajo de arriba abajo y así mismo tus dientecitos así que yo que te sugiero primero lavar tus dientes con sólo agua y tu cepillo para quitar todo el mugre y vas a usar tu seda dental para desarraigar de tus dientecitos carnes y toda clase de alimentos que hayan quedado entre los dientes segundo vas a lavarte ahora sí tu boquita con tu aceite de coco y con tu fresa y los dos días únicamente que toque con el bicarbonato de sodio nada más nuevamente de arriba para abajo de arriba para abajo encima así encías y dientes vas a ajuagar muy bien después de haber hecho este lavado muelitas todo y te vas a lavar después tu dentadura con la crema que tú utilizas a mí me gusta utilizar mucho las cremas blanqueadoras ya eso lo dejo a tu disposición o sea que vamos a hacer en realidad tres enjuagues el primero solo cepillo con agua el segundo con esta mezcla y el tercero una buena lavada con nuestra crema dental que estemos utilizando y esta es la maravillosa receta que progresivamente va a estar blanqueando nuestros dientes esta preparación de nuestra fresa diaria les va a alcanzar para las tres o las cuatro lavadas que ustedes tengan como hábito en su boquita así que mi consejo es el siguiente van a prepararla lo van a meter en un bol o en un recipiente de vidrio lo van a tapar con papel aluminio o con un plato muy limpio y lo van a meter a la nevera todo el día va a estar en la nevera hasta la noche que es el último lavado nos va a alcanzar exactamente para las tres o cuatro lavadas no lo vamos a introducir en nada de plástico en nada metal y es únicamente para el día mañana voy a prepararlo nuevamente pero sin el bicarbonato y cada día una nueva preparación o sea cada día va a ser una nueva fresita y un nuevo trocito de aceite de coco vuelvo y les repito así en crema o diluido eso en realidad no tiene ninguna importancia espero que lo hagan con mucha paciencia con mucha dedicación de que dejen de consumir tantos azúcares de que dejen de consumir tantas comidas oscuras y si lo hacen inmediatamente hacer los tres lavados de los que hablamos anteriormente comunidad pestañudo gracias por estar suscritos a mis dos canales a este y al de blogs de ana la torre y por estar suscritos a todas mis redes sociales un besito pestaño bien grande bendiciones bonitas y gracias por estar y por seguir aquí fielmente gracias gracias